Buenos días Buenos días mi gente hermosa, los saludo el día de hoy. Fíjense que he tenido muchos problemas con el internet y casi no les he podido grabar. Es por eso que no les pude avisar de que íbamos a ir a Toluca. Hoy es día miércoles y nos toca, tenemos bueno cita ahí en Toluca con Alexander y Ofe también tiene cita para lo de su vista. Entonces, pues ahorita vamos rumbo a Toluca, es muy tempranito, pasé ahorita aquí con la Ofe a la cocinita. Ahorita ya nomás nos estamos esperando a que lleguen para dar salida. Ya estamos listos, ya traemos todo, todo listo ya para irnos. Y pues ya nada más esperamos a que llegue Ofe, vamos a ir todos. Va a ir este Ofe, va a ir Justino, su yerno, sus dos nietos de Ofe, Cris y Kimi. Y pues bueno, vamos aquí, acá en la casa vamos Alexander y yo. De regreso nos vamos a traer a mi hija. Ella viene de allá del Estado de México y nos va a alcanzar ahí en Toluca. Entonces, ya de ahí nos venimos todos, primeramente Dios. Y nos vemos en Toluca, mi gente hermosa. Acompáñenos, primeramente Dios. Ya llegó el internet bien, ya les voy a grabar. Gracias, mi gente hermosa, por su apoyo. Gracias por su comprensión. Los quiero mucho y nos vemos en un ratito allá en Toluca. Este es, aquí estamos en la cocinita de la Ofe, miren. Ya solo, les digo, ya solo estamos esperando a que lleguen para irnos, para dar salida. Los saludo con mucho gusto, mi gente hermosa. Está bien hermoso el cielo. Ha llovido, ya llovió y estamos bien contentos porque ha mejorado mucho el clima. Y pues bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que ya tenemos un clima más fresquecito. Saludos, mi gente hermosa. Cuídense mucho, los quiero mucho y los veo más al ratito. Miren cómo amanecen las flores. Mojaditas ya de que llovió. Estamos muy contentos por la lluviecita que nos manda Dios, miren. Aquí en su jardincito de la Ofe, de la cocinita. Hasta las plantitas están bien alegres por la lluvia. Está todo bien, bien, este, mojadito. Y miren, qué hermoso. Ya cuando empieza a llover, cómo reviven los cerritos. Cómo empiezan a enverdecer los cerros hermosos que se ven. Y ya ahorita, como ha llovido, ya van como tres veces a que llueve. Ya todo se está poniendo verde. Está agarrando color. Se ve bien hermoso ya todo. Y bueno, mientras esperamos aquí a la Ofe, yo les grabo. Este limoncito me da mucha curiosidad porque todavía ni le plantamos. Está bien chiquito. Y miren, ya lleva aquí sus limones. Está bien chiquitito con sus limones ya. Ofe tiene una reseda aquí. Ya le está floreando, miren. Florean bien hermosas las resedas. Y tiene también un tulipán de estos que dan las flores bien grandotas. Aquí lleva un botoncito. Vean cómo está el cielo el día de hoy. Bien cerrado. Esperemos en Dios que siga lloviendo. Y ya nos vamos. Ya nos vamos en Guataluca. Acá va Alexander, Kimi y aquí va la Ofe. Sí, pues. La Ofe tiene un botón de la Ofe. Está bien, pero la Ofe tiene una oliva. No, 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 pero no, no. Ya están en verde, ¿verdad? Bounce, allá. ¿Y ya va usted? No, en la barranca está. Ah, en la barranca, sí. Es que debe ser como rollito, ¿no? Y aquí vamos rumbo a Toluca Mi gente hermosa Y bueno mi gente hermosa Ya llegamos a Tejupilco Ya de aquí ¿Cuánto tiempo más? Dos horas para Toluca Ya llegamos a Tejupilco Ya casi llegamos a Toluca Ya falta poco para llegar a Toluca Y ya casi vamos llegando a Temas Ya falta muy poquito para llegar a Toluca ¿A dónde vamos a comer? A Toluca A Toluca Miren Aquí va el Crisecito Y Justino manejando ¿Aquí vamos a comer? ¿Aquí vamos a comer? Vean qué pueblos tan bonitos vamos aquí cruzando la naturaleza que hermosa está por acá todo verde Y el clima también está bien agradable Y ya llegamos a Toluca Nada más que aquí sí se siente frío Yo ya me puse un sotercito porque sí siento fresco Y vamos aquí a comprar unos tamalitos Se nos antojaron para desayunar Pero para el frío un atolito Pero ya llegamos Ya estamos aquí gracias a Dios Y ahorita ya vamos rumbo a la clínica Y pues bueno vamos a comernos un tamalito y un atolito Aquí viene la hoja y la lección Y aquí pasamos a los tamalitos Miren A ver Es así Yo quiero uno de atolito también Atolito de coco Y llevamos aquí unos tamalitos Miren Alexander quiso una torta ¿Verdad papi? De dulce Aquí la hoja y comiéndose un tamal de dulce También bueno es verdad Y un atolito de coco Ya llegamos aquí a la clínica Vamos a pasar ahorita a consulta Tenemos la cita a las 11 Todos También la hoja y su nietecito a las 11 sacó la cita Les voy a grabar Les voy a grabar unas florecitas Que hermosas flores miren Traigo para ver algo que sea Y ya vamos Aquí están las margaritas Este color está bonito Mira ojo Los caracoles Están vivos ¿Por qué? Sí, por aquí ¿Por qué? Ya llegamos aquí a la torre médica Y ya llegamos aquí Digo ya salimos de la consulta médica Nos fue bien gracias a Dios Les quería grabar el nevado Pero no se alcanza a ver Está lleno de nubes Ya nos vamos De regreso a la casita Mira aquí hay gelatina Si quieres ¿No quieres una gelatina, papá? Trae la mano suciosa Trae la mano suciosa Es como tulipán más o menos Pero en chiquito Mira este es de varios colores Este me gusta mucho Fíjate Este mira Tiene el racinito Está bien bonito Si es que aquí por el clima Son diferentes Las plantas pues que se dan Y ya salimos Ya salimos de la consulta Ya nos pidieron regresar En dos meses Que hermosura ¿Para comprarse? No Para pagar el desayunamiento Aunque cobran por tiempo ¿Cuántos? 100 pesos A ver si no me cobran No Y pasamos aquí a la fruta A comprar un poquito de fruta ¿Para pagar? Sí, venimos del mismo color No No Y yo uno de por un papil ¿La fruta que más te gusta? De melón No tiene melón, ¿verdad? Tiene melón Pero es No, pues igual de sandía con jicama ¿Sandía con jicama? Otra de sandía con jicama ¿Tres de sandía con jicama? ¿Tres? ¿Tres de sandía con jicama? ¿Tres de sandía con jicama? ¿Tres de sandía con jicama? ¿A? 35 kilos ¿Fuero mango va con chile? ¿Detilingando? ¿ceğimis por un greco de enorme için? Silencio ¿Tres de sandía con jicama? ¿Qué? Una verde y una morada. Sandía, melón, piña. Hay mucho mango también todavía. Y uvas. Yo me voy a llevar un poquito de fruta. Y aquí unos ricos cócteles. Ay, también hay cocos por acá. Y aquí unos ricos. ¿Quién quiere suadar? Usted. Qué rico coctelito de fruta. Es jícamo con sandía. Chiquito chile. Miren qué bonito sembradillo de flores. No sé qué tipo de flor sea. Pero está bien hermoso. Vamos ahorita a Unotzo a comprar aguas. Mi gente hermosa. Ya casi vamos por la salida ya a Toluca. Ya vamos para temas. Pero les quiero grabar todo lo que veo hermoso. Así que les voy a grabar estas flores. Espero que les guste. Vean qué hermosura. Vean qué preciosidad de flores. Y es que a mí me encantan las flores. Miren este color. Está tan hermoso. Está tan hermoso. No se lo tengo que hacer. No se lo tengo que hacer. No, no se lo tengo que hacer. El café se lo toco. Y no se lo tengo que hacer. No, no se lo tengo que hacer. No lo tengo que hacer. Hay una pausa con 3 tacos, porque se nos llevó el papa. ¿Y para qué hacen esto? Para que hacen esto? Para que hacen esto. Para que hay nada mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sobre todo la OPE. Ella ya acabó con todo, la OPE. Miren cómo lleva aquí. Comió cacahuates. Mamey. Se comió un cocktail de estos. Unos tacos de suadero. Como tres tortas y un bolillo con una coca. Ah, dos bolillos. Ah, y un tamal. ¿Ya vieron toda la comida que llevo aquí en el carro? Hombre, esa OPE de veras va a tronar. Y llevo a mi nietecita, miren. Mi niña. Saluda, mamá. Y acaba, mija. Y ya llegamos a Tejupilco. Ya de aquí para allá ya es rápido. Ya casi llegamos. Así que gracias a Dios. Ya está ya un ratito más y llegamos. Ya se aburrió a mi niña. Saluda, niños. Aquí está Tejupilco, miren. Ya llegamos, gracias a Dios. Cansadas, cansadas del viaje. Pero ya, gracias a Dios, ya llegamos. Aquí viene mi nietecita y mi hija. Se vinieron con nosotros de ahí, de Toluca. ¡Nos vamos! Te da todo el sol en la cara. ¡Bye! ¡Llegamos! ¡Hasta la próxima! Don't be so long Why you keepin' me